Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas de alguna manera Sé que justo por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento no te vas a arrepentir Lo que tarde tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Y te darás tu cuenta que si te engañan duele Y te darás tu cuenta que si te engañan duele Llorara, 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 llorara Llorara, 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 llorara Como los tu y yo, oye tu llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye mi Dios lo pagará Y llorara, llorara Llorara, llorara, llorara Tu me hiciste sufrir y ahora que ríe soy yo Ay que no, que no, que si, que si 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 Y ahora yo voy a vivir Vivirla como yo quiera Y ahora yo voy a vivir Vivirla como yo quiera Esa para adelante que me voy Y en esta Navidad, mamá Yo te voy a poner a gozar Te voy a poner a gozar, mamá Yo estoy en ese cajón Yo estoy en ese cajón A que llore A que sufra Llorara, 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 llorara Por no sufrir yo Oye tu llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye mi Dios lo pagará Llorara, 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 llorara Llorara, llorara Tu me hiciste sufrir y ahora que ríe soy yo Que no, que no, que si, que si Que no, que no, que si, que si Y ahora yo voy a cumplir Vivirla como yo quiera Y ahora yo voy a vivir Vivirla como yo quiera Esa para adelante que me voy Y en esta Navidad, mamá Te voy a poner a gozar Cuanto suene mi tambor